La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Somos una herencia de Andares. Todos necesitamos saber de dónde venimos y quiénes somos. Mi nombre es Luis Bencosme, autor del libro Los Bencosme, una estirpe real con honor. El libro este ha tenido un gran éxito en la República Dominicana y pienso que aquí en Cuba también lo debe tener. Mi origen es dominicano, allá se escribió el libro. Para mí fue un placer ser cubana, pertenecer a la familia Bencosme. El libro recoge los Bencosme de la República Dominicana y de Cuba. La historia de la familia Bencosme en este andar fecundo. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Pero faltaba venir a Cuba a traerlo. La historia de la familia Bencosme. Olga Bencosme, Olga Bencosme Velázquez. Fui la colaboradora especial del libro de la familia Bencosme. Una tremenda alegría, una emoción porque vivimos en el mismo país y no nos conocemos. Aquí en Iguaní se comenzó la investigación hace cuatro años y hasta la actualidad. Los Bencosme cuando entraron a Cuba se asentaron en Iguaní. Los registros más viejos que encontré fue de Rafael Bencosme Martínez, que están aquí el bautismo en la iglesia católica de Iguaní de los años 1864. Y fueron emigrando a otras provincias. Entonces, bueno, los que somos de las Tunas como yo, por ejemplo, no nos conocemos los de aquí. Otros están en la isla, en Santiago, es decir, en todo el país. Y nos conocemos los de las Tunas nada más, los de aquí, jamás, ni de Santiago. Entonces, bueno, esto nos ayuda a unirnos. La historia de los países la construyen los hombres. Y los hombres provienen de un origen. Y ese origen se llama familia. Lo primero que averiguamos es que la familia Bencosme es una degradación, una transformación del apellido Bencomme. Precisamente es un apellido que no es muy viejo en la historia. Es un apellido reciente que solamente existe en República Dominicana y en Cuba como origen. Pero es un apellido que ya está disperso en varias partes del mundo. Pero lo que sí se puede asegurar es que el Bencosme es del Valle del Cibao de la República Dominicana y de aquí, del oriente de Cuba. Por eso el libro recoge los Bencosmes de ambos países. Esta investigación comenzó en el año 2006 y tuvo a bien venir a la provincia de Granma, aquí en Cuba, para ser presentado. Para conocer a su familia Bencosme, para ver los orígenes palpados después de ocho y trece generaciones. Experiencias, anécdotas sobre la historia de los Bencosmes en Cuba, en este andar fecundo. El apellido original es el Bencomo. Así se inició en el año de 1500, allá en la isla Tenerife, de las Islas Canarias. Ahí se inicia el apellido Bencomo, que llegó aquí a Cuba en el año de 1700, específicamente por acá, por el oriente. Y allá en República Dominicana, en ese caso, cuando las colonias españolas, pues llegó allá en el año 1736, como apellido Bencomo. Tanto en Cuba, en el oriente, como en la República Dominicana, en el norte, llegó el apellido Bencomo, que luego tuvo una transformación que duró alrededor de 50 años, degradándose el apellido de Bencomo a Bencosme. Por eso es que el apellido Bencosme, aquí es muy reciente y muy propio del oriente de Cuba. Aquí en Cuba, tú puedes encontrar Bencosme, hasta en la Isla de la Juventud, en Habana y donde tú quieras, pero salieron de aquí, del oriente de Cuba. Cualquier Bencosme que existe aquí en Cuba, salió de aquí, precisamente de este punto, que es Iguaní. Ya yo tenía vínculo con Cuba desde el año 1985. Incluso yo estudié aquí en La Habana, en la escuela Lázaro Peña. Aquí yo estudié las formas organizativas de la economía informal y la propaganda subliminal. Había venido en varias ocasiones, pero no había tenido intercambio con mi familia Bencosme. Es a raíz del inicio de la investigación, que empezó en el 2006. A partir de ahí es que se interesa por recopilar todos los apellidos Bencosme. Pero el apellido Bencosme de aquí, de esta zona del oriente, no es sino hasta 5 o 6 años, cuando se popularizó las herramientas de comunicaciones modernas. Llámese Facebook, Internet Messenger, o sea, con el WhatsApp. A partir del uso de esas herramientas es que pudimos conocer esa gran familia Bencosme que hay aquí. Y el encuentro fue grandioso, maravilloso. Un calor humano y familiar que yo me quedé sorprendido de ver el amor que caracteriza a nuestra familia aquí en Cuba. Un calor humano y familiar que yo me quedé sorprendido de ver el amor. Tanto en Cuba como en República Dominicana, este apellido, la generación de los Bencosme, ha sido fundamental porque ha participado en la historia de su país de forma activa. Presencia en las guerras de liberación, sobre todo en la lucha contra el imperialismo. Aquí en Cuba se destaca la lucha en Iguaní, Granma, acompañando a Máximo Gómez Báez en República Dominicana. Él mismo te hace la historia. En nuestro país tiene un valor histórico muy grande, pues relata la participación de los generales Bencosme en el desarrollo histórico de nuestros aconteceres políticos, militares y sociales. Por eso hace un gran aporte en ese aspecto histórico en la República Dominicana. Aquí en Cuba tiene un valor familiar, un valor social que identifica y destaca lo que es la cultura, el origen campesino de nuestra familia. Porque la familia nuestra, tanto en República Dominicana como aquí en Cuba, es una familia de agricultores. Así llegaron a la isla como agricultores. Y eso tiene mucho valor. La familia Bencosme aquí parece que es más joven en el aspecto del cambio del apellido. Aunque como Bencosmo es más vieja aquí, pero como Bencosme es más joven. Y aunque ha habido historiadores aquí, como lo de Santa Rita e Ulises Fería, que es un historiador que lleva el apellido Bencosme, digamos que no han trascendido mucho en lo que son las luchas internas. Aunque muchos de esos Bencosme participaron en la guerra de independencia cuando Maceo, cuando Martí y cuando Máximo Gómez fue una lucha campesina de los mambices cubanos. Y ahí sí, nuestra familia de aquí, por el origen campesino, participaron en todas esas actividades. Todo eso se relata en el libro. La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Y este trecho que nos une es la historia de la familia Bencosme. Mucho interés, mucho calor humano. La gente quiere saber de dónde viene, porque el libro precisamente, digamos que se hace en base a la genealogía, es buscando la ascendencia o la descendencia de los primeros que llegaron aquí con la República Dominicana. Pero la historia de la familia Bencosme la conocemos hoy. ¿Por qué ha surgido esta investigación? Porque ha surgido, ha culminado con la publicación de un libro. En el libro está desde los primeros Bencosme hasta los de la actualidad. Y la gente ya quiere saber de dónde viene y qué ha hecho su familia. Eso es lo que relata el libro. El origen y el desarrollo de la familia Bencosme, tanto en República Dominicana como en Cuba. Tantas familias en Cuba que han aportado a la historia de este país. No quiere decir que no existan otras familias en nuestro país que hayan aportado tradición y riqueza cultural a lo que somos hoy. Felicidades a los investigadores. Felicidades desde este andar fecundo espacio histórico de la televisión en Granma, Cuba, por rescatar una historia familiar, por reconocer datos insólitos, no descubiertos, porque hoy hay generaciones de estos Bencosme que se están redescubriendo, que están compartiendo, que se están reconociendo como cubanos todos, que se están reconociendo como hermanos todos en Cuba y República Dominicana. Así lo hemos visto hoy, en este andar fecundo que nos une. Gracias por ver el video.